El equipo olímpico de refugiados, compuesto por atletas, entrenadores y personal, ha llegado a Francia para participar en un campamento de bienvenida previo a los Juegos. El acto es una oportunidad para que los atletas se conozcan por primera vez y se cree un sentimiento de unidad entre el equipo. El equipo olímpico de refugiados está formado por 37 atletas de varios países que compiten en 12 deportes diferentes. En su tercera participación consecutiva en los Juegos Olímpicos, el equipo de refugiados de este año es el más numeroso hasta la fecha, lo que refleja el creciente número de refugiados en todo el mundo. Yo tengo una mission. Yo quiero representar en el Olimpico, no solo para un refugiado en Tecfondo. Yo quiero representar en el Olimpico como un 100 millones de personas. Ellos están en este lugar. Ellos están en una situación muy difícil. Por su rica historia, su gran comprensión del impacto de la guerra y su afinidad con la difícil situación de los refugiados, Bayeux se consideró el anfitrión perfecto para reunir al equipo. La ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París tendrá lugar el 26 de julio y se prolongarán hasta el 11 de agosto. ¡Gracias!